¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karla y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Roblox y hoy estamos con mi hermana Lau y mi hermana Luna. ¡Hola! Chicos, el día de hoy vamos a estar jugando Murder Mystery. Tenemos muchísimo, muchísimo sin jugarlo. Así que vamos a ver qué tal nos va. ¿Ya podemos votar por el mapa? No, ¿verdad? ¿Todavía no matan al que está jugando? Creo que todavía no. Está esta niña que es asesina y esta que es inocencia, pero pues todavía no la encuentran. Así que bueno chicos, dejen muchos likes si quieren que sigamos jugando más de estos juegos y díganos en los comentarios cuáles quieren que juguemos. Y pues bueno, ¿qué ha pasado? Ya ha empezado. Mira, qué vergüenza, qué vergüenza. Vean esto en cámara. La charla te mató a Lau. ¡House 2! Es hora de votar. Sí, 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 la casa, la casa, la casa. A mí me encanta el house, house 2, house 2. Vamos a ver qué tal nos va chicas. Soy pésima asesina y pésima sheriff, así que bueno. Comprobado. Comprobadísimo. Pero a lo mejor después se viene lo bueno. Un saludito a Ali. Dice, ¿me saludas? Claro que sí, Ali. Muchos saluditos, Ali. Vamos a empezar, vamos a empezar. Y soy... Inocente. Vale. Vamos a ver qué tal. Pero ahora no dijo qué es. Sí, dijo. Dijo Vale. ¿Qué dije, Luna? No sé. De seguro Luna es la asesina, ¿eh? Sí. No, 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 no. A lo mejor sí, a lo mejor no. ¡Juntitos! ¡Moneditas! Yo estoy... Ay, ¿quién es la Luna? No. No, porque había... Chicas, yo soy la sheriff, díganme quién es la asesina. ¿Quién es la sheriff? Sí. Bueno, voy a ir a buscar al asesino. Pelen el ojo, pelen el ojo. Miren bien, miren bien. Ay, qué tira que estás en el baño. Lo estoy bañando. ¿Moriste? ¿Pegó sola? No, pero se me pegó mucho y sentí que me mataba. Esta fue la asesina de la partida pasada, Luna, ¿eh? Ay, Dios santo. Sí. Sí, sí, sí. ¡Eh, no me arrastran las monedas! ¡Mándome! Qué bueno. Las monedas son mías ahora. Yo creo que tal vez el murder es una suscriptora y no quiere asesinar. Bueno, no se olvide decirte. ¡Luna, quítate! Me está fácil, yo salí. ¡Ay, Luna! ¿Quién es? ¡Luna, Luna, Luna! No, no soy yo, yo estoy en el baño. ¡Luna, me mataste a mí enfrente de otra suscriptora! ¡Estoy en el baño, dices! ¡Es Luna, es Luna, es Luna! Yo sabía, yo sabía, yo sabía y me va a matar, yo lo sé. ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Y lo malo es que... ¡Luna, ve mi pantalla! ¡Ya, Luna! ¡No, estoy muerta, estoy muerta, estoy muerta, estoy muerta! ¡Quiero matar a los demás, pero! ¡Qué burracabezona! ¡El pelotón tiene más de salvación! ¡Ali, ali, ali, ali! ¡No! ¡Ali, ali, 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 ali! ¿Es en serio que no puedo matar a Luna? ¡Asoma la cabeza, asoma la cabeza, burracabezona! ¡No, niña, quítate del medio, por favor! ¡Ay, Dios santo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Cómo que ustedes pueden? Yo estoy muerta, así que one, two... ¡One, two, three! ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Sí, los aturdí! ¡Lo siento! ¡Pero es que nuestro micrófono no soporta los gritos! ¡Bueno, mi computadora, no sé! ¡En fin! ¡Le ponen losa! ¡Amiga, agárrala! ¡Agárrala ahí! ¡Vengame, vengame, vengame, Ali! ¡Ali! ¡Vengame, Ali, por favor! ¡Ali es la única que queda! ¡La única que queda! ¡Ali, salganos, por favor! ¡Vamos! ¡Amiga, vamos! ¡Yo sé que es un poco difícil, pero yo sé que tú puedes! ¡Luner, no! ¡Luner, no, tú puedes! ¡Ahí, espera! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, ella! ¡Ali la pro! ¡Ali la pro, eh! ¡Qué proaza! ¡Nuestra compañera! ¡Lo sé, es bien pro! ¡Miren qué vergüenza! ¡Ali mató a la asesina de Luna! ¡Pero nada más dejé a ella! ¡Me caí! ¡Pero nada más quedó ella viva! ¡Ya quería ir al hotel, pero no, pues me fui a ir a la otra vez! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos por oficina! ¡Oficina 3! ¡Oficina 3! ¡Oficina 3! ¡Oficina 3! ¡Oficina 3! ¡Oficina 3! ¡Tú, tú! ¡One, two! ¡One, two, three, four, five! ¡Si me hubiera tardado tanto en matar! ¡Soy tu Juan! ¡Dice Nati! ¡Nati, muchos saluditos! ¡Amiga de ropa de Batman! ¡Ay, no! ¡Saluditos! ¡Una boquita! ¡Nati! ¡Vamos! ¡Está muy bonita la piñada de Batman, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Está re linda! ¡Por favor, asesino, 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 asesino! ¡Cheriff, soy tan mala, Cheriff! ¡Soy tan mala, Cheriff, que me toca otra vez ser Cheriff! A Luna le toca ser asesina de seguro, porque no ha dicho nada, eh! ¡Mátame, pues, mátame! ¡No! ¡Mátame, pues! ¡Pátame, pátame! ¡Ya me cansé de sospechen de mí! ¡Soy re mala! ¡Mátame, pátame! ¡Porque ponen como Cheriff a la más mala! Para que le asesino a Galita. ¡Mira, de baño me puedo meter! ¡No, eso está todo! ¡Tiene cara, de cara! ¡Pelen el ojo, pelen el ojo! Para cuando miren a una que es asesino. O sea, queda, miren, saca, miren. Y salimos por el baño. A ver, estoy con la Cheriff, así que no me siento asa. ¡Ya! ¡No, no te siento asa! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Siguen vivas? Sí. Los siento, muy pegaditos. Lean el chat, a lo mejor dicen algunas suscriptoras. Yo soy, pero no quiero matar. A veces pasa. No, 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 no. No, no me importa nada de eso, ¿verdad? Ay, Dios. ¡Yo soy la mala! ¡Yo soy la mala! ¡Yo soy la asesina! ¡Quería venganme de la cara! ¡Quería venganme de la cara! ¿Pero cómo puede ser posible que nos estés traicionando? ¡La cabeza! Y se le sienta enfrente. A ella, a la Ali, la tuve enfrente todo el tiempo y dije, no, no la voy a matar, no la voy a matar, quiero una. Mira, la Cherif Carola por fin logró hacer su... ¿su qué? Su chamba bien. Su trabajo, sí. Mató a la asesina de Lau, chicos. ¡Abo tener mamá! No sé, ya estoy aquí. ¿En el banco o el hotel? ¿O la oficina? Banco, 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 banco. ¿Banco entonces? Cuando es el asesino, pita, ¿eh? La pasada esa, por donde va a pasar, pita. ¡Oh, es cierto! También cuando pasa el Cherif, porque ellos tienen armas. Sí, 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 sí. Así que ojo. Ojo, lluvia. Ojo, agua. ¡Cherif, soy Cherif! Inocencia. Porque yo en mi pistola, dice aquí. Sí, 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 sí. Pero, soy Cherif, ¿y ahora cómo le hago yo? ¿Dónde está esa cosa donde pita? Aquí está, aquí estoy en esa. Aquí, Karola. Hola. Voy, voy, voy. Mira, mira, mira. Creo que con la uno va a pitar. Ah, sí, sí, pita. Sí, sí, pita, porque tengo el arma. Sí, mira, aquí está. Es de queso. ¡Eh, pito con la niña, rubia! No, pasé yo, pasé yo, pasé yo. A ver, que la vuelva a pasar, que la vuelva a pasar. Aquí eres dos. Vale, vale, no ha pitado. Vengan, 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 vengan para ver con quien pita. Vengan, vengan. Sí, alguien le va a pasar. Sí, alguien le va a pasar aquí, quien le va a dar más. Vamos a ver si viene alguien más. A ver, ahí viene, viene gente, viene gente, viene gente, viene gente, viene gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se pongan en medio, Lula. No, 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 no. Le voy a poner que vengan. Estamos en el banco, estamos en el banco. Corran, corran. ¡Eh, está inmóvil esa niña! Y el pelotocino también, así que vamos a saber. Ok, el niño este con pistola de resto, listo. ¡Es bueno! 3, 2, 1, 2, 1. No, no es. 3, 2, 1. ¡Mira un rato! ¡No! ¡No se acuerdan de armas! ¡No! Nos hubiéramos quedado todos allá. Solamente queda este niño que está escondido con ella. ¡No! Y la niña bien que sabe Porque yo miré que iba a ir hacia allá y no fue Nos hubiéramos quedado todos ahí Eira, es una ARMY ¿Es ARMY? Sí ¿Alguien que no? Pepe Pepe No puedo creer que nos mató a todos juntos así De una Bueno chicos, hemos perdido Hay que esperarnos a la siguiente partida A ver qué tal nos va Bueno chicos, qué vergüenza El asesino ARMY mató a la sheriff laulera Lo sé, es que soy pésima sheriff Lo que vamos a hacer es jugar una última partida chicos Ojalá me toque hacer la asesina Pero pues no creo Vamos a votar por un mapa Vamos a votar por Factory Factory me gusta Yo no he estado aquí que lo sepa Esperemos que los ausentes no les toque ser el asesino Si no tendremos que jugar otra partida Pero vamos a ver Esa es la vencida Ah no, ya me tocó ser el asesino a mí, ¿verdad? No Puedes comprar poder En tu video no Ah, no fue mi video No ¿De qué? Cuando me toque hacer la asesina No, no, no No, no, no Bueno Vale, vale Inocencia Inocencia Por favor No creo que Luna sea inocente No creo Mátame pues No tengo arma Ah ¿Qué pasa? Me toque con un niño del Let's Bots Uy, 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 uy Vean bien quién mató Era niña cheto Era niña de naranja Ajá Revisen bien quién fue ¿Quién fue? Es un pelotocino ¿Pero qué pelotocino? ¿Cómo es? Eh, pues los pelotocinos al cuadra ¿Es el de antes? El de los audífonos no Porque yo creo que tiene los audífonos Ah Eh, creo que tiene los cuenitos Sí, sí, es el pelotocino de antes Es el que tiene No, por ahí está el arma El que tiene el brillo en la cabeza O de la coche Ahí está el arma Cuidado, ahí está el pelotocino Está campeando No, no, no Replace otra cosa No No No, no, no 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 Ya se puso campeón el arma Me mató a mí también Qué campero Magic Qué campero La de los chetos La de los chetos Mátalo, mátalo La de los chetos agarra el arma No No Estaba esperando que sí Pero no Qué mala suerte Venía detrás de mí Está escondida Qué feo caso Pero bueno chicos Espero que hayan disfrutado bastante este video La verdad es que a mí me encantó Muchos saluditos a todos los suscriptores que andan por aquí Como Ali y todos los demás Un saludito No olviden suscribirse si son nuevos Y nos vemos hasta la próxima Bye bye Adiós